Dice acá, una curiosidad. Esto es importante y lo digo con esta voz así. Porque dice aquí, últimamente le ha dado por no ponerse calzones. Uy, de hecho, eh... Ve, yo odio ponerme calzones, no sé por qué. No es por ser sexy porque igual nadie lo nota. Solo cuando me pongo las lícras del gimnasio porque casi... ¡Pare, pare! Xisguiro, controlame con Gracie Rendón, que estoy que rompo el pantalón. ¡Ay, no, no, qué es esta vaina! ¡No! ¿Nos amos? ¡Ah, no usamos calzones! ¿Falta de plata o exceso de calor? Una de dos, pues, también. No tengo una explicación, pero no me gusta, no me gusta ponerme calzones. Sí, claro, cada cual con sus gustos. A mí tampoco me gusta ponerme calzones. Yo me... Pongo es bóxer, yo me pongo el bóxer. O tanguita felina, tanguita felina. De animal print, de animal print. ¡Já! ¡Oh! ¡Ah! Gracias.